Hola, yo soy Steve Marcus, el director en inglés garantizado aquí en Madrid, en Murcia. Mucha gente está llamando para preguntarnos qué pasa después de Brexit, si todavía se puede hacer estos exámenes de Cambridge. Pues la respuesta es no. Después de Brexit, el único país que habla inglés en la comunidad de Europa va a ser Irlanda. Irlanda lleva muchos años con su propio examen del inglés. Que se llama TAE, T-E-A, Test of International English. Va a ser el examen del inglés que Europa y España va a utilizar como su nuevo dinero. También puedes hacer los exámenes de la Escuela Oficial de idiomas en Europa o en España. Pero si vives en Murcia y tu pregunta es, si ya tengo este certificado, ¿qué pasa con mi certificado después de 2021? Tienes que re-hacer el examen, el TAE de Irlanda o puedes hacer el TOEFL de los americanos. Si quieres más información, puedes llamarme en España a 34620837894. Un mensaje a los profesores de inglés en España. Si eres de Londres, tendrás que tener una visa para trabajar en España. Va a ser más caro para emplearte que tener un profesor de España o incluso una de Irlanda. Entonces vamos a cambiar a profesores de Irlanda. Si estás interesado en no perder tu trabajo después del Brexit en 2021, llámanos otra vez en inglesgarantizado.com porque tenemos algo para compartir con vosotros. Y ya está. Si eres un profesor en la Academia Inglés Garantizado en Barcelona, Murcia, Madrid, Bilbao, Granada, Sevilla, etcétera, no hay ningún problema con vosotros porque ya tenemos tus papeles en orden para el cambio cuando no hay inglés en la Comunidad de Europa. Ok, Merry Christmas a todos de la Academia Inglés que han invitado. Soy Steven Marcus, examinador oficial de los exámenes del inglés en España.